Hay personas, pero es que uno ya las conoce que son clientes, ya tráiganme unas cinco tablaurras, arreglenme cinco tablaurras bien buenas, ya voy, las escojo allá atrás, miro que estén secas, sanas, tengo ya la maquinaria, los sesos, los cepillo, los canteo, les doy el ancho, se las subo al carro y vamos a entregarle el pedido al señor. Robeiro Espina es una cerradora en Neira que desde los 12 años ha trabajado en el aprovechamiento, transporte y comercialización de la madera. Su negocio ubicado en la vereda Canta de Licia de Neira inició desde hace 15 años como una banistería y se transformó en un depósito de madera. Tengo un hogalito, ¿cómo lo tiene? Ah, no, está verde. Y yo, sí, eso tiene paina de mano, dos de corta, y yo, ah, no. Si lo tuviera sequito, me servía. Por ejemplo, los evanistas, la carpintería, allá no le compran madera verde a los aserradores. O a no ser de que el tipo tenga para un patio y como la consiga a menosprecio, la quiera poner a secar, pero la mayoría la compran seca, ¿cierto? Y de no, pues, pensé yo, y de no, entonces el negocio de esto es tratar de dejarla secar para comercializarla más fácil. Entonces, eso es, entonces aquí atrás, donde está la madera, eso era una falda, ¿cierto? Y yo comencé a, hice un plancito y paré un poquito de madera, ¿cierto? Paré un poquito de madera y la dejé ahí secando. Entonces, se me fue expandiendo el negocio, se fue expandiendo, la gente me dejó a conocer más y ya me fui llenando de más, y más madera, y más madera, ya negocios grandes, de 40, 50 árboles. Y, no, hay que ampliarnos más, ya hice la ramada. Desde el año 2021, Robeiro inició un proceso de certificación de madera legal con Corpo Caldas y este año obtuvo el reconocimiento en la categoría plata por la transformación y comercialización legal de sus productos forestales. Yo le voy a contar algo a usted, pues, sencillo, ¿cierto? Si yo tengo un viaje de madera, por decir algo, unas pulgadas de madera, y voy y las ofrezco, lo primero que me va a preguntar a la persona que, ¿usted tiene el salvoconducto, esa madera es legal? Ah, no, hermano, no, esas maderitas son precios que van a dar en una finca. Y yo, ah, no, ¿a cómo me la va a dar? Ya es él el que pone el precio, ¿cierto? Él es el que dice, ¿a cómo me la va a dar? Pero si yo la tengo legal, yo soy el que pongo el precio. Tengo una maderita, está legal, tiene salvoconducto, sí, señor. ¿Ya cómo la da? Me dice él a mí, ¿cierto? Porque es una madera que incrementa el precio. Entonces, así es mucho mejor trabajar. Y eso es algo, sacarle, pues, permiso a una madera, no es algo, pues, como el otro mundo, muy complicado, no. Eso, al principio me enredaba mucho, ¿cierto? Pero yo, al último, ya sé a dónde hay que ir, cuáles son las oficinas donde hay que ir a llevar la solicitud y todo eso. En el caso de hoy, en Rodeiro, encontramos una persona que ha tenido toda la dinámica de participación en la cadena forestal, desde el aprovechamiento, el transporte. Entonces, es fundamental para la autoridad ambiental el hacer un reconocimiento a esa legalidad, a ese acto voluntario y especialmente a la apuesta de cada uno de estos usuarios del sector forestal, el participar en las dinámicas de la legalidad. Esto fortalece todo el proceso de la gobernanza forestal en el departamento y conlleva a que haya un mejor manejo sostenible de los recursos naturales. Como Rodeiro, 17 empresas transformadoras y comercializadoras de caldas trabajan por la legalidad de la madera y así contribuyen a la reactivación y el fortalecimiento del sector forestal, empresarial y productivo de la región.